Es un tema que va a caminar si la sociedad da su anuencia o si al menos se queda callada y no se pronuncia en contra de ese proceso que ha generado mucha polémica. Yo creo que es un buen tema para discutirlo cuando hay consensos. Si no hay consensos, es un tema peligroso. Pero habrá que ver qué piensan los factores exógenos, el gobierno americano influye mucho en esto, la empresa privada y las iglesias, las fuerzas armadas que tienen ese compromiso de asegurar la alternabilidad en el ejercicio del poder, y la población, en todo caso la oposición. Si la oposición mantiene el ritmo de protesta que lleva actualmente, que es una protesta muy débil, yo creo que el proceso de reelección, por vía del poder, se va a dar. Pero todavía no han empezado los primeros disparos. Habrá que esperar la fecha de inscripción de candidaturas y analizar desde todo punto de vista qué es lo que le conviene más al país, que día a día se hunde más en el subdesarrollo y en la violencia. ¿Por qué? Todo lo que se haga en beneficio del país.